Una tormenta invernal que dejó caer nieve y hielo también provocó una caída de las temperaturas en las llanuras del sur de Texas, lo que provocó una emergencia eléctrica. Cortes de energía rotativos fueron iniciados por el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas el lunes por la mañana, lo que significa que miles de personas se quedaron sin electricidad por periodos cortos cuando las temperaturas cayeron. El Consejo describió los cortes rotatorios como un último recurso para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico en su conjunto y agregar que las empresas de transmisión de servicios públicos tienen la tarea de determinar cómo reducir la demanda en el sistema. Todos los operadores de la red y todas las compañías eléctricas están luchando para restaurar la energía, dijo el presidente y director ejecutivo de ERCOT. Más de 1.6 millones de clientes estaban en la oscuridad a las 5 a m hora local según un sitio de seguimiento de servicios públicos. Había numerosos informes de accidentes por formación de hielo recientemente, dijo el lunes el pronosticador principal del Servicio Meteorológico Nacional. Se esperaba hasta 12 pulgadas de nieve en la parte de las llanuras del sur, dijo Marc, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. La región se había estado preparando para el clima invernal durante la mayor parte del fin de semana. El gobernador de Texas emitió una declaración de desastre para todos los 254 condados del estado. Los gobernadores de Oklahoma, de Texas y Arkansas activaron unidades de la Guardia Nacional para ayudar a las agencias estatales con tareas que incluyeron rescatar conductores varados.